Yo quiero chupar Yo quiero chupar Yo quiero chupar Y con la mano iré a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos No voy a parar la farra Que me sirvan otra chela Que esta noche no se para De loco en la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar Y con la mano iré a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Que loco en la madrugada Me sigue la policía Yo quiero seguir bailando Que no acabe esta alegría Yo quiero chupar Yo quiero chupar Y con la mano iré a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Que me pase en otra chela Y que cambie en este ritmo Un, dos, tres Yo quiero chupar Con superlamas a bailar Yo quiero cerveza Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Yo quiero cerveza todo el día Que no me importaría Yo quiero cerveza todo el día Gracias.